Silva sabe que su mejor salto con pértiga en estos momentos es cuidar su salud y la de los que la rodean. En estos tiempos de pandemia no detiene su andar y se afianza en los entrenamientos en su hogar. Sé que estamos en tiempos duros para la humanidad y en los momentos difíciles hay que crecerse y si una cosa nos ha enseñado nuestro pueblo, nuestra familia, que uno no se puede detener, que siempre hay que buscar opciones y que decirle a mi pueblo que se queden en casa, que ahora más que nunca nos mantenemos unidos, que seamos obedientes y más ahora que valoremos el trabajo que está haciendo nuestro gobierno, los médicos, enfermeros y todos los que se han sumado a hacer esta labor para que así todos cooperemos y podamos salir juntos adelante y así juntos podemos vencer esta batalla. Así que un abrazo muy fuerte y que Dios los bendiga a todos. Yarisilei cumple con todas las medidas establecidas y en su vivienda en La Habana no escatima esfuerzos en su preparación constante para mantenerse en óptimas condiciones. La destacada perteguista cubana mantiene sus aspiraciones de asistir a Tokio y seguir siempre por más. Glenda Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.